Hola chicas, un beso enorme a mi club de fans adorado ¿Cómo están? Bueno, estamos grabando el comercial de Balmy, me vinieron a visitar Estoy en Venezuela, en mi amada Venezuela Tienen unos días a hacer esto, a trabajar y ya regreso pronto a seguir haciendo Santa Diablo Y nada, les mando un beso, gracias por el apoyo siempre, gracias por todo el cariño que me dan todos los días Los quiero muchísimo